Vamos a saludar ahora al licenciado Luciano Grasso, es concejal y presidente de la Comisión de Salud del Honorable Consejo Deliberante. Luciano, Rodolfo y Claudio, te saludan aquí en la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para ambos. Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, primero, Luciano, ¿cómo siguen ustedes, en este caso, desde la Comisión de Salud, la gestión local de la pandemia, lo que está ocurriendo? Bueno, ayer lamentablemente tuvimos el primer deceso de una persona con COVID. David, contanos un poco, como funcionario del Consejo, ¿cómo siguen ustedes? Y en particular, obviamente, desde la Comisión de Salud, ¿verdad? Bien, en primer lugar, nosotros ya lo habíamos comunicado en varias oportunidades desde la Comisión de Salud. Mantenemos desde el inicio de la pandemia un vínculo permanente, incluso un encuentro semanal con las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública. Eso nos permite trabajar en conjunto y aportar desde el Consejo Deliberante en lo que se considere como oportuno en el marco de la estrategia global, del plan integral de abordaje que está llevando el municipio en relación a la pandemia. En ese sentido, a mí me parece que es importante que podamos hacer en este momento, que es quizás el momento más complejo de la pandemia, un análisis que sea más amplio que el de los últimos días. Digo, sabemos que estamos frente a una situación que claramente es de una profunda crisis, desde lo sanitario, obviamente, pero también desde lo económico, desde lo social, desde lo político, y que esta crisis es inédita, y que al ser una situación absolutamente compleja, digo, la pandemia está, sin lugar a dudas, erosionando nuestras vidas, erosionando la cotidianidad de nuestra sociedad, y por sobre todas las cosas, tenemos que verlo, digo, articulándolo con el tema que vamos a hablar, que es el de salud mental, tenemos que verlo como un evento traumático, desde lo psicológico, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, pero por sobre todas las cosas, es un problema complejo. Entonces, digo, a problemas complejos tenemos que intentar buscar soluciones complejas, y en ese sentido me parece que Tandil, reitero, si nos preguntamos qué hizo Tandil para llegar o haber transitado gran parte de la situación de la pandemia como la hemos transitado, digo, ahí es donde digo, ser realistas por un lado, pero también equilibrados en el diagnóstico, y creo que es un problema que requirió soluciones complejas, pero por sobre todas las cosas que requirió del esfuerzo y el compromiso de todos, digo, del Estado, o de una gestión que tiene que ser fuerte y articulada, pero también de la comunidad. Digo, primera conclusión que creo que compartimos aquí en la Comisión de Salud, es que quienes han tenido, y siguen teniendo, o seguimos, porque todos somos vecinos, vecinas, ciudadanos, es quien ha tenido un rol fundamental, es la comunidad, la ciudadanía. Mascherano una vez dijo esto de transformarse en héroes. Yo creo que la ciudadanía de Tandil, de alguna manera, con el compromiso social que ha tenido, con el cuidado, más allá, por supuesto, de algunas situaciones que no han correspondido y que a veces sigue pasando, ahora vemos también cierto relajamiento, pero más allá de eso, creo que el compromiso respecto a las normas de cuidado, la higiene, el distanciamiento, hacerle frente a las dificultades económicas que ha generado la pandemia, el sector privado aportando donaciones o con su compromiso, organizaciones no gubernamentales que han estado ahí, en los barrios más vulnerables, ayudando y acompañando a los que han sido más perjudicados. Me parece que la ciudadanía, primer cuestión, ha tenido un compromiso que ha sido fundamental para llegar a la situación en la que estamos hoy, o por lo menos haber transitado. No olvidemos que transitamos gran parte de la pandemia en fase 5. Y por otro lado, decía, una gestión política que claramente tiene que estar a la altura de las circunstancias. Digo, me parece que no son momentos de diferencias políticas, ni de banderas políticas, ni de chicanas, ni de réditos, sino la política tiene que estar a la altura de las circunstancias, con una gestión articulada entre nación, provincia, municipios, y ahí también creo que, también más allá de algunos problemas que hemos tenido o algunas situaciones particulares en donde se coló un poquito lo que ya no tiene que tener más lugar en este momento, que es la cuestión de la chicana política, salvo algunas excepciones, creo que son momentos de puentes, de diálogo, de búsqueda de consensos, de entender que estamos, como decía, en un problema inédito y que la política no puede estar debatiendo cuestiones menores o buscando réditos. Yo también creo que ahí los tres niveles del Estado, el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal, yo creo que han estado a la altura de las circunstancias. Correcto, estamos conversando con Luciano Grasso, bueno, concejal de Junto por el Cambio, y en lo que tiene que ver justamente con el nivel local y con la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. Allí, ¿cuál ha sido el comportamiento que ha tenido justamente incluso la oposición dentro de lo que son justamente las reuniones en las que se analizan estas circunstancias? Bueno, un poco lo que decía recién, salvo alguna cuestión en particular, digo, repasemos, cuando yo decía esto de la complejidad, es que la gestión política en este momento creo que tiene que tener en cuenta no solamente lo sanitario, sino, yo creo que la necesidad de articular tres ejes, el sanitario obviamente, pero también el económico y el emocional. Digo, si no entendemos que tenemos que transitar en esta triada y tener medidas estratégicas en cada una de estas líneas, en lo sanitario, o en la cuestión del COVID particularmente, en lo económico y también en lo emocional, ahí es donde no, si no hay respuestas complejas que articulen estos tres actores, casi diría como un ecualizador, ¿no? Fíjense que cuando hay gestiones que focalizan más en la cuestión únicamente sanitaria, o de los contagios del COVID, sería más la línea del fundamentalismo, si se quiere, de la cuarentena estricta, queda por fuera el análisis de los perjuicios económicos e incluso del malestar emocional, que ahora vamos a hablar del tema. Entonces, digo, en esa articulación, el municipio ha trazado líneas estratégicas y yo creo que en términos generales el Consejo Liberante y la oposición han acompañado. Digo, pensemos en las líneas estratégicas, no quisiera desarrollar en relación a esto, pero mencionémoslas brevemente. Las medidas estratégicas en lo que tiene que ver con lo sanitario, digo, se creó el Comité Científico, se creó una comisión de seguimiento que fue integrada por la oposición y por los distintos niveles del Estado que comprometen y comprenden a gobiernos de otro color político, digo, con la universidad. Se fijó una alianza estratégica, si se quiere, con la universidad que claramente desde lo sanitario ha sido fundamental. Se creó la aplicación de autotesteo, digo, cuando hablamos de las medidas que plantean los epidemiólogos, tiene que ver con prevención, todo lo que tiene que ver con instanciamiento social, pero donde todos los epidemiólogos coinciden que hay que hacer foco, es en todo lo que tiene que ver con detección, con aumentar la rapidez de la detección, rastreo, detección, aislamiento. Bueno, ahí con la universidad generamos un acuerdo estratégico que nos permitió generar la aplicación para el autodiagnóstico y eso acelera la posibilidad de detectar ciertos síntomas, señales de alarma que nos pueden llevar a la necesidad de hacer rápidamente un test. Bueno, lo que tiene que ver con los testeos a nivel... Ahí estamos complicados con internet, Luciano, se nos acaba de quedar congelado, Luciano, a ver si... Sobre todo ahora estamos viendo la información, ¿cómo? No, te habías quedado congelado por un tema de internet, ahora sí te seguimos escuchando, adelante. Ah, no, decía que esta duplicidad de testeos posibles entre el INE-JARA y el Instituto de Laboratorio de Virología de la Facultad de Veterinaria, también producto de este acuerdo con la universidad y ahora, algo más actual, en momentos en donde se hace más necesario poder contar con camas para el aislamiento, cuando hay un incremento de casos confirmados, bueno, estas camas que dispone la universidad, los dormis, también va a disponer del gimnasio para incorporar una carpa con las camas del Ejército, digo, alianzas estratégicas que son fundamentales y ahí es donde me parece que, ahí es donde creo que todos han estado a la altura de las circunstancias. Bueno, ahí nos decía, perdón, Luciano, ahí nos decía recién Roberto Bonana, y charlábamos, bueno, hombre relacionado con la seguridad, que está todo dispuesto efectivamente ahí en el campus universitario, pero no han logrado todavía que familias que estaban destinadas a ese lugar quisieran acercarse. Pero bueno, ese es otro tema que me imagino ante alguna necesidad puntual se revitalizará y saber que está el lugar disponible y preparado por la gente de la Cruz Roja da cierta tranquilidad. No sé si te queda algo sobre este tema, si no quiero ir al estudio, justamente un estudio importante de la pandemia, pero de la pandemia relacionada con la salud mental. No, a ver, retomando un poco lo que preguntaba Rodolfo, creo que desde los sanitarios ahí mostré algunos ejemplos que me parece que dan cuenta de que la gestión ha estado a la altura de las circunstancias en una articulación con la oposición, son tiempos de trazar puentes y acuerdos y consensos y diálogos. Medidas económicas también, cuando decía esto del trípode, medidas económicas teniendo el pulso de la situación y dialogando con los sectores de nuestra ciudad que han sido más desfavorecidos y generando algunas líneas de medida económica. Y bueno, la mirada desde el punto de vista de salud mental, que es el tema que vamos a hablar ahora, también creo que Tandil mostró una diferencia respecto a lo que se ha tenido como monitoreo de cómo se ha gestionado el tema salud mental o qué lugar se le ha dado en otros lugares, creo que ahí también ha tenido una ventaja comparativa. Pero para cerrar este punto, a mí me parece que no es menor señalar algo, y es que además de este esfuerzo colectivo que ha sido de toda la comunidad, creo que Tandil ha tenido otra diferencia que es el conductor que ha tenido. A mí me parece que en momentos de crisis profunda la comunidad, lo decía el otro día, necesita un conductor, necesita un capitán sólido. Yo recuerdo el año pasado, Julio Lechiribetti hacía referencia a esto del piloto de tormentas. Bueno, creo que se ha comprobado, es contrafáctico decir que no hubiésemos llegado a la situación en la que llegamos si no nos hubiese conducido en este camino, Miguel, pero a mí me parece que se ha demostrado que se necesita alguien con la fortaleza, con la firmeza, con la convicción, pero también con la sensibilidad social, con la empatía, y me parece que en los momentos en donde más lo necesitábamos, ahí estuvo Miguel Lunghi, poniendo el cuerpo, poniendo el alma, poniendo la mente, y me parece que es importante señalarlo. Estamos hablando con Luciano Brasso, concejal de Juntos por el Cambio, y en este caso, bueno, concretamente vamos a hablar un poco sobre este estudio que se ha realizado en cuanto a la salud mental en el marco de la pandemia, esto que tiene que ver justamente con una de las patas a las que hacía referencia la cuestión emocional. Básicamente, ¿qué es lo que se ha trabajado al respecto? Bueno, a ver, la UBA, en realidad, el Observatorio de Psicología Social de la UBA estuvo monitoreando durante más de 150 días la situación de la salud mental. Cuando nosotros decimos, desde el campo de la salud mental, veníamos advirtiendo desde el inicio de la pandemia que no cabía dudas que la pandemia, como hecho traumático, como decía hoy, y como un evento disruptivo de la vida cotidiana, inédito, que genera absoluta incertidumbre, y la incertidumbre nos genera angustia, digamos, porque estamos frente a algo absolutamente anormal, inesperado, que nos genera miedo, que nos da la sensación de peligro, pero que desconocemos. Entonces, veníamos advirtiendo que este fenómeno, sin lugar a dudas, iba a generar algún tipo de malestar psicológico. Bueno, la UBA lo que hizo fue un estudio que lo dividió en tres etapas, digamos, a los siete días, a los 50 días, y ahora hace poquito sacó el nuevo estudio que hizo un corte entre 115 y 124 días, que midió esto, digamos, cuando nosotros criticamos ciertas posturas en relación al tema salud mental antagónicas, algunos que se ponen más en una cuestión de defensa del gobierno y de defensa de la cuarentena, negando que pueda tener un efecto negativo en la salud mental, pero lo criticamos, y el otro extremo también, tampoco estoy de acuerdo con decir, bueno, ahora hay una pandemia de salud mental, creo que también hay que ser cuidadosos en ese sentido. Bueno, la mejor manera de contrarrestar los discursos que aparecen así como extremistas es medir, digamos, es estudiar e investigar. La UBA, con este observatorio, lo que hizo fue este relevamiento midiendo, digamos, cuáles son los efectos en la salud mental de la población. Hice sobre 2.600 casos, creo que una vez conversamos aquí en este programa cuando habían sacado el segundo estudio, bueno, ahora tenemos la información más completa, y lo que se corrobora en una línea, digamos, coherente entre los tres cortes es que hay un impacto psicológico de la pandemia, como decía recién, acá hay que diferenciar, aunque parezca lo mismo, pandemia y cuarentena. Digo, la pandemia como hecho disruptivo de la vida cotidiana que nos genera este miedo, esta angustia, esta incertidumbre, sin lugar a dudas, genera malestar psicológico, miedos, ansiedades, nerviosismo, dificultades para dormir, cambios repentinos del humor, tristeza, angustia, eso por un lado. Ahora, por otro lado, la cuarentena como medida, también, ahí es donde decía, hace un rato, lo del trípode, digo, también la cuarentena va generando todo lo que tiene que ver con el aislamiento, todo lo que tiene que ver con la pérdida de vínculos, la situación de pérdida laboral, va generando malestades psicológicos que el estudio lo que comprobó es que eso redunda en síntomas, en sintomatología clínica, y por otro lado, lo que es más preocupante es un incremento del riesgo de trastorno mental. Es decir, aquí, si bien, no quiero ser contradictorio, creo que hay que tener en cuenta que hay ciertas reacciones que son normales, que son esperables, esto lo han dicho varios profesionales de la salud mental en distintos programas del ECO, me refiero a Jorge Garabuzo, Santiago Pistone, Adolfo L'Oreal, que son profesionales que están más directamente vinculados con la clínica, y que coincidimos en esto, no tenemos que ser alarmistas y decir que cualquier sensación de malestar se tiene que transformar en una patología que tenemos que ir corriendo a ver el psicólogo. Digo, en esta situación es normal, no sé si es la palabra adecuada, pero digo, para que se entienda, es esperable que tengamos sensaciones, pensamientos y actitudes que aparecen como erradas. en estos momentos sentimos, pensamos y actuamos de manera distinta de lo que lo hacíamos habitualmente y eso genera malestar. Ahora, más allá de que tenemos que buscar nuestras propias estrategias, entender que esto es pasajero, que tenemos que buscar algunas fórmulas con nosotros mismos y con nuestros vínculos para tratar de estar mejor, es cierto que el incremento de ese malestar no hay que taparlo y hay que ponerlo en la superficie y hay que evidenciarlo porque en muchos casos este malestar se transformó en la necesidad de ver a un profesional de la salud porque sí estamos hablando en principio de riesgo de un trastorno mental y esto es lo que corroboró el estudio. Cuanto más tiempo pasa la cuarentena estricta, mayor incremento de un padecimiento mental hay y esto también se corrobora con otros estudios que miden exactamente lo mismo. Hay una correlación entre duración de cuarentena estricta e incremento de padecimiento mental. Luciano, y cuando hablás de riesgos de algún trastorno mental, de alguna situación, digamos, ¿de qué patologías estamos hablando? Bueno, a ver, nosotros no podemos decir que la pandemia inventa patologías, sino lo que hace es incrementar los factores de riesgo. ¿Qué significa un factor de riesgo? Algo que incrementa la probabilidad de un trastorno mental o la duración de un trastorno mental o la gravedad de un trastorno mental. Ahora, ¿cuáles son esos los trastornos mentales o los padecimientos mentales prevalentes? Estoy refiriendo a trastornos del estado de ánimo, depresión, que puede conllevar a ideación suicida, estoy hablando de, digamos, trastornos de ansiedad, estamos hablando de consumos problemáticos, se ha visto un incremento de consumo de alcohol fuerte, digamos, básicamente son esos problemas las violencias, ¿no? La heterogresividad o pérdida del control de las conductas, son los problemas prevalentes que ya existían y que ahora lo que ha hecho la cuarentena es, como decía, cuando uno estudia cuáles son los factores de riesgo para un padecimiento mental, podemos encontrar prácticamente todos en estos 150 días. Cuando vemos cuáles son los factores protectores, es decir, cuáles son las circunstancias psicosociales o individuales que nos permiten afrontar de la mejor manera posible un padecimiento mental y reducir la posibilidad de un padecimiento mental, vemos que todos esos factores de riesgo justamente a la inversa, se vieron disminuidos o hemos tenido menos posibilidades de utilizar esos factores protectores en esta cuarentena. Entonces, digo, lo que hemos visto es, lo que se midió es presencia de síntomas, o sea, cuando se hizo en cada uno de esos cortes se midió la presencia de 27 síntomas en la última semana de cada uno de los entrevistados y a partir de esa medición entre presencia de síntomas y qué nivel de presencia de sentida de ese síntoma, digo, mucho o poco, para que tengan una idea, no sé si tal, van haciendo escalas, y luego se mide esta fórmula del riesgo de un trastorno mental, de aparición de un trastorno mental, quiere decir que el 50% o más de esos síntomas apareció entre bastante y mucho. Bueno, lo que vemos es que aumentó significativamente el riesgo de un trastorno mental, aunque en la tercera medición, parece rebuscado, pero síganme porque es importante marcar esta diferencia, en la tercera medición bajaron los síntomas y esto con qué se relaciona con los lugares en el país en donde la cuarentena se flexibilizó, porque vemos que esa reducción de síntomas no se vio en el AMBA, entonces ahí es donde muestra esta cuestión que es preocupante, los síntomas pueden, la presencia de síntomas puede bajar y baja en la medida en que la cuarentena se flexibiliza, pero el riesgo de un trastorno mental continúa, ¿por qué? porque durante todo el tiempo anterior de la cuarentena estricta se fue generando, se fue fortaleciendo ese malestar a tal punto que por más que la cuarentena se flexibilice, ya estamos hablando de una situación de malestar psicológico que sigue requiriendo la intervención de profesionales de la salud. Y otra cuestión que se midió y que también agrega preocupación, y esto lo hemos hablado muchas veces y yo insisto mucho en esto porque es un problema que veníamos teniendo previo a la pandemia y es la brecha, es decir, la distancia que hay entre las personas que necesitan una ayuda psicológica o psiquiátrica y la capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud. Y aquí también se midió esta cuestión y por un lado vemos que se incrementó levemente la cantidad de personas que pasaron a estar en tratamiento psicológico entre los 50 días y los 120 días pero se incrementó mucho más la cantidad de personas que sienten la necesidad de ir al psicólogo. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentó más aún la brecha. Es decir, hay muchas más personas que sienten la necesidad de ir al psicólogo en los últimos 60 días pero son menos las personas que pudieron acceder. Es decir, hay más personas que sienten la necesidad de ir al psicólogo y por varias razones no están pudiendo ir. en general es por cuestiones económicas porque en muchos lugares del país se han resentido las atenciones porque todavía están en una cuarentena estricta entonces la atención tiene que ser remota o telefónica y no están los dispositivos y ahí volviendo a Tandil Tandil desde un principio primero no suspendió todos los turnos que esto es algo clave hay que tener también ese ecualizador ahí dentro ya no salud y economía sino entre COVID y otros problemas de salud también hay que ecualizar y decir bueno hasta qué punto por cuidar el no contagio tenemos que suspender algunos turnos presenciales y hasta qué punto esa suspensión puede terminar perjudicando más a la persona porque discontinúa un tratamiento sea por cualquier problema de salud crónico o sea un tratamiento de salud mental bueno acá en Tandil no se suspendieron todos los turnos sino que se fue analizando caso a caso qué situación podría continuar un tratamiento por Zoom o por teléfono y qué casos necesitaban que la continuidad de tratamiento sea presencial no obstante eso se habilitó la línea telefónica de salud mental de escuchas que ahora ya se suspendió porque ya ahora los turnos son todos presenciales habrá que ver si se vuelve alguna modalidad similar frente al incremento de casos pero hoy en principio la atención vuelve a ser presencial y ahí es donde se muestra claramente cómo la demanda de salud mental al principio es alta había varios llamados diarios acá en Tandil en el salud mental te escucha y después eso va cediendo y también tenemos que entender que Tandil flexibilizó pasó de fase rápidamente y ahí también esto que decía muestra que fue disminuyendo la demanda de tratamiento psicológico se muestra que con una intervención de una gestión estratégica que mide todos estos ejes claramente ahí donde se ve la diferencia en este caso en salud mental pero lo podemos pensar en cualquiera de las líneas estratégicas de la gestión de la pandemia que comentaba bien Luciano te agradecemos mucho esta comunicación aquí con la radio del canal del eco interesante perspectiva también en el marco de la pandemia te mandamos un saludo bueno un saludo para ustedes y muchas gracias muy amable el concejal Luciano Grasso el licenciado Luciano Grasso presidente de la comisión de salud bueno el trabajo desde la UBA la verdad una cantidad de casos muy importantes relacionados con la pandemia síntomas riesgos de trastorno mental y cómo ha ido cambiando de acuerdo a bueno cada lugar del país y las fases en las cuales se encontraba cada lugar del país una serie de datos realmente muy interesantes nueve de la mañana ya trece minutos qué le parece si vamos al cierre comercial de este espacio la usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual ahora podés dar la a través de su y y y y